Yo soy el profesor de fútbol, estoy a cargo de toda la categoría de fútbol y tengo un ayudante por categoría. Y las categorías van de la categoría 2008 hasta 2013 este año. Y además, con esos equipos competimos en la liga de fútbol de pregamino. Y siempre arrancamos con la categoría 2014 este año como haciendo un pre-deportivo para que los chicos ya vayan interiorizándose en el deporte. No solo en fútbol, por ahí juegan con la mano también, pero es para que vayan arrancando con el deporte. Ya esos chicos tienen 5 años y el año que viene van a empezar a participar en la liga. Pero este año tenemos categoría 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013. Con esos equipos vamos a competir en la liga de pregamino a partir de fines de marzo. A mi criterio, los chicos tienen que tener vacaciones y comenzar cuando empiezan las clases. Nosotros vamos a comenzar con las prácticas la semana que viene, pero los chicos tienen que tener vacaciones, jugar con sus amigos, dispersarse, desconectarse de lo que es una rutina de práctica. Eso ya le va a tocar para el que siga cuando sea más grande. Pero cuando tienen edad infantil, para mí es una locura que hagan pre-temporada o sigan comitiendo. Tienen que cortar y tener vacaciones. Vamos a arrancar el jueves que viene. Después tenemos que organizar bien los horarios y ya vamos a informar a los chicos y a los padres. Pero a partir del jueves que viene ya vamos a arrancar en dos grupos de práctica. Un grupo sería categoría 2008, 2009, 2010 y otro 2011, 2012, 2013. Y los más chiquitos de 2014, otro día aparte, va a ser seguramente los miércoles. Esos chicos van a tener 45 minutos del estímulo como para ir interiorizándose en el deporte y para que vayan arrancando. Que los chicos participen en la liga, de que vengan a entrenar, fundamental que los chicos se diviertan. Que hagan el deporte divirtiéndose. No que sea una competencia, sino que es más para un divertimento de ellos. Es lúdico, esto tiene que jugar. Es jugar al fútbol, no es competencia. O sea, nosotros entramos en la liga de pregamino, pero lo que buscamos es que los chicos se diviertan. No buscamos resultados deportivos, sino que los chicos hagan deporte, que no estén en la calle y que se diviertan jugando al fútbol. Aquí en el club, ¿hay muchos niños que participan del fútbol? Sí, el año pasado había cerca de 60 chicos en fútbol infantil. Y este año pienso que vamos a superar ese número. Pero sí, son bastantes. Bueno, ¿cuánto hace que estás vos con esto del fútbol infantil? Contame cómo fue esa historia o esa trayectoria hasta llegar, hasta donde llegaron. Bueno, yo estoy viviendo acá en Arroyo Dulce del año 2010. Y desde ese año arranqué acá con los chicos, después entre idas y vueltas, del año 2010. Este sería el noveno año que estoy en fútbol infantil. Y por eso básicamente la idea es que los chicos practiquen un deporte y se diviertan haciendo el deporte que les gusta. Muy bien, Lucas. Muchísimas gracias por estos minutos. Te felicitamos. Y bueno, esperemos que, como decís vos, sigan jugando a hacer fútbol. Bueno, muchas gracias. Y quiero agradecer también al club por el espacio que me da. Y a los padres de los chicos por confiar que vengan los chicos acá a hacer el deporte.